Y bueno, nosotros tenemos más buena música para ustedes, otro cha-cha-cha que dice así Buscando Amor, en este estilo Buscando Amor Con el grupo Melodía Latina Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira, hijito, un amor pronto se encontrará No la busques, digo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Buscando Amor, nada más que amor Te pregunté cómo podría saber en la que me amaría Me miró, luego me sonrió No la busques, digo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Buscando Amor, nada más que amor Vamos, Celso, con la guitarra acompañándonos también Muchas felicidades a don Mario Velar por sus cuarenta años de aniversario Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira, hijito, un amor pronto se encontrará No la busques, digo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Buscando Amor, nada más que amor No la busques, digo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita No la busques, digo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Nada más que amor Buscando Amor